no dónde chavos cómo están ya sé que es un poco más tarde de lo habitual tengo todavía que hacer cosas nada más vine rápidamente a grabar para que para que ya no me digan que bueno de que el pumazo que me hago way de que de que la marca de los nft es que porque me hago way no grabar tengo siempre pendientes que hacer porque tengo una clínica que pude que atender con mi hermano aunque tengamos gente ahí practicando pero tenemos que estar siempre atento y tengo pues esposa tengo un hijo tengo miles de pendientes entonces a veces por eso no podía grabar pero pues ya sabes que no estoy hasta que no estoy jubilado como aaron que mi única preocupación o que la única preocupación de aaron es grabar literalmente en su trabajo pero bueno vámonos ya a la gráfica el intro ya perdona y por eso vámonos ya la gráfica vámonos ver qué está haciendo bitcoin qué está pasando y todo está en verde o sea la bolsa está en verde todo está subiendo menos escrito esperemos que sea el principio ya de una de no por relación con el nasdaq con pocas veces son pocas veces que el nasdaq sube y bitcoin baja o bitcoin sube y el nasdaq baja son pocas veces y esta es una de esas excepciones de que no es la regla por así decirlo pero bueno qué es lo que está pasando no está haciendo mucho está en la parte baja del lateral si nos vamos en vela japonesa vas a ver que dejó su respectivo mecha citó y que les dije yo recuérdenme a ver bueno no los escucho pero en voz alta que les dije iba a dejar mechazos y que va a seguir dando mechazos cuando deja mechazos así dicen que bitcoin ya se fue al carajo y regresa al lateral que estamos teniendo desde hace más de dos semanas aproximadamente qué más es lo que está haciendo pues dejó y les dije ayer estas son zonas de compra y estas son zonas de venta y qué pasó dejó un mechazo en las zonas de compra si hubieras puesto una orden en la zona que no vieron mi vídeo de ayer veanlo ahí está la evidencia cuando yo les mencioné en cada cripto en cuatro horas se les dije zonas me está dando zonas de venta y les dije las zonas de compra vamos a repasar lo like con que hizo miren fíjense la icon la icon en gráfico de cuatro horas se me fue más abajo un poquito a las zonas de compra más que nada porque yo ayer les dije que estaba entre los 64 mil que está en este momento les dije que eran zonas de compra pero bajo hasta los 60 aunque pudiera bajar fácilmente a los 50 como les dije ayer que nuestro mínimo para mí la icon va a ser los 50 dólares que ya nos tocó hay una resistencia fuerte aquí en gráfico de cuatro horas aunque ya está pintando una aquí pero la grande 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 es en los 50 dólares ahora en la icon aquí porque ahí están diciendo que ya están muriendo lentamente que la icon ya es un dinosauro que nunca se va a recuperar cada quien la verdad yo yo no les digo ni bueno ni que comprar nada más les digo lo que yo compro yo nada más compro bitcoin y la icon para un día o sea para años mi gran parte de inversión está en bitcoin y está en la icon ya no les digo a qué precio compré a la icon está mucho más abajo de lo que está ahorita pero esa es mi inversión o sea si tu inversión para grandes ese término está bien nada está bien en maná lo otra criptos de esta solana de que está bien es nuestra opinión nada más y para mí era esta las zonas de compra que está ahorita en las en los 64 que son las zonas de compra pero sus momentos o en div es en esta parte aunque el gráfico de cuatro horas puede dejar un mechazo otra vez buscando los 60 dólares entonces yo aquí yo estoy fuera el icon mientras esto ya se quita la volatilidad lo que me dé mañana a ver cómo amanece y ver a qué precio está ok pico y no bitcoin dejó un mechazo y luego luego regresó y está en las zonas de venta serían los 29 mil 800 está un poquito más abajo yo creo que está ahí las zonas de venta un poquito más arriba vamos a ver qué hizo etéreo fíjense fíjense todas las talco y si me fijé en la mañana cayeron mucho con más con fuerza y bitcoin son las que más están soportando esto es un cripto winter se van a desesperar van a desconfiar de su proyecto que muchos van a desaparecer claramente como ya pasó con terra como se está explotando a la solana por cada todas esas de las famosas web 3.0 van a salir del top 10 y eso es lo que hace un poquito winter y va a sangrar y hasta dónde puede sagrar porque ya me traspasó los 1843 y está en los 1800 hasta dónde puede bajar eso nos vamos a ir al gráfico diario y marcamos el sangrado del anterior que fueron los mil 714 un mil si mil mil 700 redondearon unos unos dólaritos puede hacer una pequeña nada más diferencia al icon aquí te vas y tocó los 50 51 dólares que puede bajar ahí y puede buscar la script o la parte baja después del sangrado porque necesitan que la gente como ya les expliqué también en tres vídeos creo la gente o los bueno la gente los multimillonarios las instituciones las ballenas como quieran llamarles necesitan que la gente se salga ya de cripto y que su wallet o su inversión que los que metieron en fomo el año 2021 estén en rojo para que la gente se desmotive ya no se meta ya no tengan ganas de invertir a esto y que vendan en pérdidas eso necesita las ballenas o los multimillonarios o las instituciones o los gobiernos o bancos lo que quieran necesitan que se salgan las masas que salir que entraron en el 2021 y es un ciclo que se repite este ciclo no es nuevo y es un ciclo que pasó en el 2018 las ballenas necesitaban que se salieran las masas que entraron en el fomo del 2017 es un ciclo que repite y que se va a repetir pero bueno es esto esperemos que cambie pronto pero esto se ve que va a pintar yo creo que unos dos años un año y medio con el tubo espero que me equivoqué y espero que sea antes de a mí también me urge que ya suban pero también soy realista y veo en donde estamos parados pero bueno xrp los va a buscar y está buscando y quieren buscar aunque creo que no pueden llegar puede llegar con un mecha citó pero rápidamente como pueden en la bajada está pero sin tanto volumen es lo que estoy viendo y va a buscar de nuevo los puntos 36 como ya se los había dicho hada está tocando está tocando su soporte fuerte 2.46 centavos de dólar ahora entonces aunque bajó hasta los puntos 39 ojo y esto me lo traspasa ojoada está en el radar que tiene que colapsar y tiene que colapsar más abajo para que se salga del top 10 ahí se los dejó botando al aire nada más para que le falta un montón que son los puntos 29 maná 2.60 toda le falta y bnb toda la falta también un puterísimo bnb son de las monedas más fuertes que se van a quedar en el top 10 por el simple hecho que el exchange más grande del mundo es vaina ok vamos a ver a solana saber que todo está sangrando solana y en un cripto winters es así la sal con caen mucho más fuerte y que lógicamente bitcoin va a estar ahí para estar ahí flotando va a estar cayendo un porciento punto y tantos dos entre las otras que hay 6 10 11 12 20 por ciento y el agudo estamos entrando en un etapa de quinto winter más aguda donde las altos van a sangrar y van a sangrar feo estamos entrando en donde las altcoins fuertes se van a ver quién son las verdaderamente fuertes es esta etapa más aguda va a durar seis meses muy bien no crean que de que en una semana esto se va a tardar puede repuntar o sea pueden estar aquí oscilando y van a caer con fuerza bitcoin yo puedo predecir cómo pasó va a estar ahí soportando 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 también va a tener sus caídas fuertes pero hay que van a sangrar y feo y aquí estamos ya en la etapa donde les estábamos diciendo desde hace casi un año que íbamos a estar y que las todas las y con de hype de fondo todas las altcoins están en el top 20 vamos a ver y en regresa al top 10 quien se cae del top 10 quien se va al carajo como terra ahí es mi opinión vamos a ver qué pasa a ver dos otras vamos a ver qué es lo que pasa y necesitamos que los perritos caigan después el top 10 muy bien está para que lo vean este rápidamente estamos entrando en una zona que va a caer nuevamente feo se pueden recuperar a la ema de 10 periodos el gráfico diario a laima de 55 en gráfico de 4 horas se van a poder recuperar pero es para caer más fuerte y veamos de quién está de que está hecha las altcoins que era el proyecto serio ahí estamos en esta etapa que será interesante el dólar va a buscar el 101 dólares 101 cerraditos lo va a buscar mientras todo está subiendo y es bien obvio el el nasdaq y el s&p 500 aquí es bien obvio que no lo dejaron caer y se está recuperando pero con debilidad a la misma de 10 este 500 traspasó la misma de 10 está interesante será porque la red pues no fue tan duro como ellos pensaban que están admitiendo que puro bla 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 pero pues bueno en la cuenta de chines en un lateral está recuperando toda la vuelta menos cripto en los cripto el oro se está recuperando un poco el petróleo sigue siendo tendencia alcista como ya les había dicho y los bonos se están comprando también un poquito en tendencial en gráfico de cuatro horas están vendidas sigue sigue la tendencia que se están comprando en gráfico de cuatro horas aunque gráfico diario su tendencia aún principal es que los están vendiendo de nada ok me estaba pidiendo aquí este que se llama este eje cop que si le puede estar seguimiento a l r que ya lo cheque de que hace ratito se está compartiendo este se está comportando como yo creo que es esta se está comportando como todos aunque en gráfico diario está dejándome echando si quiere buscar el primer testeo como ya les había dicho a laima de 55 periodos para otra vez caer a estas zonas vamos a ver si le damos seguimiento o no ahí lo voy a analizar con esa cripto pero bueno estamos ahí parados vamos a ver de qué están hechas las altcoins porque ahorita entra en una etapa de dolor y feo gente se va a desesperar y los que tengan bitcoin gran gran parte pues van a estar ahí este van a aguantar un poco más las caídas feas de que se vienen pero las altos van a sangrar y van a sangrar pero bueno vamos vamos a ver quién pero quién sobrevive lucho gracias carlos garcía gracias loneli gracias bueno de que algún enlace de que escribe por este telegram y te mando el link del grupo de telegram el que tenemos nosotros que no es tan tan grande por lo mismo porque se va a llenar de puro spam de puros estafadores que se han metido y los hemos sacado pero por eso nos hacemos público grupo loneli gracias para juana rafael jacob ahí ya vamos a ver qué es lo que este es lo que pasa con esa cripto lo voy a analizar juana rodríguez gracias dije que el mes de mayo los indicadores creo que ya me mandó un mensajero y me dijo que en junio él va a ser el de la jubilación 2 bueno 2.0 o este bar va a ser de que un vídeo nuevo de la jubilación de que explicando y de ahí yo creo que grabó también el de los indicadores juego gracias ahí ya temas de virtual roberto gilardo perla pp faltan 89 mil más para cumplirle aaron aaron todavía tiene la leve esperanza que va a juntar los 100 mil antes de que cabe amlo y yo siempre le corto sus ilusiones y yo la verdad obvio pienso que no lo vamos a lograr se faltan dos años pero bueno espero que igual de que un vídeo se se realice y un chingo venga de un solo este de un solo madrazo ahí pero cómo vamos y de navidad los players gracias julio que le comentaste estulo de lo de este tiktok pues a ver si graba más tiktok a ver qué onda julio flores y interactive 3d terra es es campo lógicamente chavo nada más él el título era para pues es un poquito de drama nada muy bien vámonos nos vemos el día de mañana que la pasen bien hasta luego bye